¡Ballando a Clemente! ¡Quietito Clemente! ¡Quieto! 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 Que va a ensuciar la... Lo que hace el coronavirus. No te quedo con ganas. Participá en el podcast del día. Whatsapp 154833... No, no salgas che. ¿El tollo o Carlos? Sí, ahí te lo traigo. ¿Qué pasa, Beletín? Muy bien, muy bien. Ahí te traigo el tollo. ¿Salió una pintura? Sí. Bueno, bueno. Ahora viene el secado. Secado automático. Ahora no te ensucies, ¿eh? Seguramente sale de acá y se revuelca todo. Chicos. 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 ¡Suscríbete al canal!